Buenos días a todos, soy Dave Cavill, presidente de los Oakland Days. Quiero darles la bienvenida a Oakland, California, al condado de Alameda, el Coliseo, un lugar histórico para un anuncio histórico. Hoy somos socios con la administración de Biden Harris, soy el gobernador y su liderazgo, el alcalde, funcionarios del condado, para que este sea un sitio de vacunación masivo en el Coliseo de Alameda. Hemos recibido por generaciones al público para juegos de béisbol, baloncesto, y ahora la gente puede venir y recibir su vacunación. Es un día genial. Esperamos lanzar la primera vacunación en febrero en lugar de abril. Y quiero darle el micrófono a Libby Schaft, la alcaldesa. Muchas gracias. Nunca ha habido un momento en que la sociedad ha sido más necesitada que ahora. Esta sociedad entre el gobierno federal, el gran gobernador del estado de California, Gavin Newsom, y las comunidades locales como Oakland y el condado de Alameda va a acelerar la entrega de vacunas para que todos regresemos a la normalidad lo más pronto posible, de manera más segura. He hablado con alcaldes por todo el país y no les puedo decir qué tan afortunados somos en California al tener Gavin Newsom como nuestro gobernador. Él está ahí luchando por nosotros como el que juega pelota en el campo. Está haciendo todos los días y esto es una prueba de esa lucha. Este sitio no de ninguna manera va a impactar los recursos de vacunación, la fuerza laboral de recursos. Esto es una añadidura más a los socios que han estado con nosotros del primer día. Gobernador Newsom, muchas gracias por cuidar a los californianos. Oakland y Los Ángeles no podrían haber sido más orgullosos de ser los patrocinadores de este primer piloto del gobierno de acelerar la vacunación para combatir al enemigo verdadero que es la COVID-19. Es un honor increíble reconocer a todos los otros funcionarios que se encuentran aquí que han trabajado como equipo. Y sabes, David, que el trabajo como equipo es lo que hace el trabajo soñado. Quiero reconocer al concejal de este distrito y un miembro del Coliseum Joint Powers Authority, la Autoridad de Poderes Conjunto, el concejal Ed Reed, el gerente vicealcalde y también la autoridad Rebecca Kaplan, que también está acá. Estoy yendo en orden. Nuestro director de la Agencia de Salud del Condado de Alameda, Colleen Showa, nuestro asambleísta, Rob Bonta, muy apreciado. El supervisor de Alameda County en este distrito, también miembro del JPA, JPA, Jane Miley. Escucharán al presidente de la Junta de Supervisores, Keith Carson. Nuestra senadora estatal, Nancy Skinner. Muchas gracias a todos por trabajar como equipo para lograr esto. Es un gran honor presentarles al gran gobernador del estado de California y siempre un alcalde en recuperación, Gavin Newsom. Muchas gracias por esa presentación, señora alcaldesa, por sus generosos comentarios y por reconocer a estos líderes estimados aquí en el condado de Alameda. Quiero reconocer a este condado por su excelencia. Cuando vemos de condado a condado los 58 en el estado de California, uno destaca en cuanto a su velocidad de administración de vacunas y consiguiendo que la gente se vacune en el condado de Alameda. Entonces, quiero reconocer su sociedad, su liderazgo, su compromiso a esta causa que nos une aquí el día de hoy. La causa que nos une ha sido amplificada por nuestro nuevo presidente, el presidente Biden. Nos agrada y es un privilegio para nosotros, para como ellos anunciaron en su rueda de prensa nacional, identificar a California como uno de sus sitios piloto para más de 100 sitios de vacunación comunitaria en los Estados Unidos. California estará lanzando no solo este sitio de aquí en Oakland, sino también otro sitio en Los Ángeles en Cal State L.A. La idea es de apresurar la administración, mantener suficiencia y mantener un lente de equidad en la distribución de las vacunas. La equidad es esencial en este momento. La razón por la cual fue escogido este sitio es por el marco de asegurarnos de que las comunidades que a menudo son marginalizadas, no queden marginalizadas, que sean priorizadas en cuanto a la administración de estas vacunas. Como consecuencia, estamos bendecidos por el apoyo de la administración de Biden y la ayuda con sus recursos para nosotros poder proceder con la administración de las vacunas. La sensuosidad con FEMA y la oficina de servicios de emergencia, trabajando con el condado y funcionarios locales, contratando a individuos locales, individuos de la comunidad, creando oportunidades y empleos para estos miembros de la comunidad para distribuir lo que esperamos que sea un mínimo de 6.000 dosis al día y esperando aumentar esas de ahora en adelante. Reitero, esto es uno de muchos sitios en California. Es el primer lugar en sociedad con la administración de Biden. Las vacunas vienen de otras vacunas destinadas de otra manera que recibimos aquí en el estado de California. Esto es adicional y esto es parte de una estrategia a lo ancho de los Estados Unidos. Los primeros 100 días de la administración de Biden para hacer operativos estos sitios. Esperamos tener este sitio operando en las próximas semanas. El objetivo es el 16 de febrero para tener este sitio operando. Si le interesa acceder a este sitio, estamos lanzando en algunas semanas también a lo ancho del estado una nueva aplicación que se llama My Turn, Mi Turno, que probamos en un programa piloto en San Diego y Los Ángeles ha estado operativo por dos semanas. Ha sido un éxito. La aplicación estará disponible de su forma más comprensiva de este tipo en este estado, en este país, que le permitirá recibir notificación cuando le toque a usted recibir su vacuna y también le permitirá hacer la cita para recibir su vacuna y recibir información de los proveedores dando los datos no solo al estado, sino al gobierno federal, dando transparencia, un nivel mayor de responsabilidad y nos permitirá un uso más eficaz de las vacunas y su administración. Entonces puede ir usted a My Turn Today, aquí en el condado de Alameda, para recibir esos beneficios de itinerarios. En unas semanas podrán acceder a ese modo para hacer su cita eventualmente, fuera de Los Ángeles y San Diego. Ahorita el piloto está solo en esas ciudades y esperamos expandirlo a lo ancho del estado. Hablando del estado, todo lo que debe estar funcionando en cuanto a esta vacuna está funcionando. Lo que no debe estar funcionando no está funcionando. Para ser específico, hace un mes, el 4 de enero, tuvimos una cifra altísima histórica en California, más de 60,000 casos nuevos. Hoy anunciamos 10,501 casos comparados a 60,000 hace menos de un mes. Ahora 10,000 casos reportados hoy día. El índice de positividad llegó a un pico el día 7 de enero, 14.3%. Ahora está a 6.1%, una rebaja de más de la mitad en el índice de positividad de menos de un mes en el estado. Esta cifra, cuando considera la tendencia en las últimas dos semanas para ocupación en unidades de cuidados intensivos y hospitales, ha bajado 29.5%, una baja de 30% en un periodo de dos semanas en hospitalizaciones y una disminución de 21.5%, casi 22%, en disminución de ocupación en unidades de cuidados intensivos. No hemos salido del lío, muchos hablan de la nueva mutación, algunos hablan de la variante del Reino Unido de Sudáfrica y esta variante de la costa occidental. Hemos hecho poco menos de 12,000 secuencias de la genoma y aquí somos los líderes en todo el país haciéndolo. Desde el primer día hemos estado analizando estas genomas y sus mutaciones. Tenemos 150 variantes del Reino Unido reportados en California, 960 variantes de la costa occidental y dos versiones, dos mutaciones en el estado, 29.49 y 29.47. Y esto es decir que estamos monitoreando estos variantes, el de aquí, el del Reino Unido. Actualmente no tenemos variantes que reportar del sur de California, pero seguimos monitoreando eso también. La vigilancia, la transmisibilidad de estos variantes es algo preocupante y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que seguir siendo alertas y tenemos que seguir haciendo las cosas que todos sabemos que tenemos que seguir haciendo, manteniendo distancia física, usando las mascarillas, siendo higiénicos. El excelente trabajo que hemos hecho, seguir haciéndolo. Tal vez ahora más que nunca, porque estamos viendo la luz al final del túnel con estas vacunas, con esta reducción en los índices de casos, estamos viendo la luz al final del túnel para poder reabrir negocios y escuelas, a lo cual estamos comprometidos de reabrir escuelas para instrucción en persona, hacerlo de forma más eficiente, más apresuradamente. Tenemos que seguir con la excelente labor que hemos hecho en este estado para seguir viendo estas bajas en las cifras, en los índices de positividad. No queremos seguir en 6.1. Hemos triplicado el número de vacunas diarias administradas en el estado en las últimas semanas. Mientras que eso es genial, no basta. Estábamos en los 40, casi 50 en cuanto a clasificación nacional. Estábamos en los 30, casi 40 y ahora estamos en casi en los 30. Vamos en la dirección apropiada. No queremos ser promedio, queremos ser mejores y hacer mejor. Tenemos un nuevo enfoque, tenemos una nueva infraestructura. Estamos siendo más agresivos con reglamentos. Estamos redestinando vacunas que no se están administrando para no desaprovecharlas. 170,000 fueron redestinadas que tenían CBS que no habían administrado y las enviamos con un lente de equidad para que CAISO administrara la verdad. De esto hay comunidades marginalizadas. Estamos siendo más agresivos en ese sentido. Y como muchos de ustedes saben, anunciamos una nueva sociedad con Blue Shield y CAISO como administradores de tercera parte el 15 de febrero. Tendremos ese contrato que publicaremos. Los detalles se publicarán. Organizaciones sin afán de lucro. Todo se trata de logística, almacenaje a través de ese lente de equidad. Y que haya responsabilidad de los proveedores en todo el espectro. Estamos entusiastas sobre esto para seguir construyendo encima de lo que ya creamos. Estamos creando movimiento con más ímpetu, más eficacia. Ahora voy a presentar a la senadora Skinner. El gobierno federal, quiero anunciarles también que está haciendo lo mismo. Reconocemos lo que ustedes reconocen. Hay partes del estado que ya están viendo que se agotan las vacunas. Donde están haciendo una reducción de la administración de la vacuna porque están llegando a ese agotamiento. El gobierno federal no tiene las dosis para apoyarnos como quisiéramos ver cada estado. Tenemos limitaciones en esta provisión de vacunas. Esta semana recibiremos 1.060.000 dosis de la vacuna. Noticia alentadora. Tenemos un promedio de medio millón de vacunas administradas actualmente por semana. Y ciertamente podemos mantener esa velocidad como creando más ímpetu. Pero es una señal alentadora y por supuesto que estaremos considerando como cualquier otro estado, cualquier otro gobernador en este país, anticipando esa vacuna de una sola dosis, la vacuna de Johnson & Johnson, que ya estamos aguardando y que ayudará a apresurar el proceso de administrar vacunaciones. Para cerrar, disculpenme por cerrar con otro punto. El 11 de febrero quería anunciar que en sociedad con farmacias a lo ancho del país, permitirá destinaciones a farmacias directamente para la administración tradicional de vacunas. Y digo tradicional porque muchos de ustedes reciben sus vacunas en farmacias. Le dan su vacuna para la gripa, perdón, para la influenza. Y queremos que puedan hacer lo mismo, que tengan acceso a estas farmacias y vacunas a lo ancho del estado. Ayer la administración de Biden anunció este compromiso. Es adicional y es alentador. Así que hay nuevas sociedades, sociedades significativas con mucho potencial, concentrados en equidad, en eficiencia y administración eficiente. Sociedades que amplifican nuestra resolución y compromiso de hacer más y hacer mejor. Nadie está satisfecho con la velocidad de la administración de estas vacunas. Por supuesto, falta mucho trabajo por hacer. Pero hemos logrado un progreso considerable y seguiremos haciéndolo en las próximas semanas y meses hasta que podamos erradicar, eliminar esta enfermedad y seguir adelante. Como lo haremos, más resistentes, más capaces como estado y como nación. Y es un día que anticipamos ver con muchas ansias. Y hoy anunciamos una sociedad diferente con el gobierno federal. Por eso estamos agradecidos a la presidencia de Biden-Harris. Y ahora les presento a Nancy Skinner, la senadora de su estado. Gracias, gobernador Newsom. Gracias, EIS, la administración federal. Gracias al alcalde Schaff y todos los otros socios que se encuentran presentes. El gobernador Newsom acaba de dar excelentes datos en la disminución de casos en California y las mejoras que se han hecho. Ustedes saben, todos saben, este aumento tan horroroso y la cantidad de muertes que se experimentaba California y la presión a los hospitales debido al alto número de casos de COVID. Pero quiero hablar muy claro que es el gobernador Newsom quienes tenemos que agradecer por esa rebaja, esa disminución. Pero, claro, el gobierno ayuda. Pero esa orden de salud pública de volver a restablecer, quedarse en casa, no hubiera sido vigente. Y acaban de publicar esto. Si eso no hubiera ocurrido, no hubiéramos podido lograr las mejoras que logramos. Aunque todos nos sentimos muy frustrados, queremos sentarnos afuera, comer, hacer. Ya estamos hartos de esta pandemia, hartos, cansados de este virus, pero estamos haciendo lo correcto en California bajo liderazgo al gobernador Newsom. Hemos rebajado este aumento. Entonces, es importante mantener esto que siga bajando. Queremos involucrarnos en las nuevas actividades que se han abierto, pero tenemos que hacerlo de manera muy cuidadosa, usar nuestras mascarillas, mantener la distancia para mantener esos números bajos. Pero, básicamente, le quiero dar las gracias al gobernador Newsom por eso. Qué alivio que ahora tenemos un nuevo gobierno, que tenemos algo de orden a este despliegue de vacunación bajo el presidente Biden. Mire, cualquiera que vea las noticias, cada estado está frustrado. ¿Cuándo nos va a tocar nuestras vacunas? ¿Cuándo podemos tener congruencia en el suministro? Eso fue un caos antes que entrara el presidente Biden. Ahora vemos orden de liberación. Podemos respirar como alivio. Esta sociedad es un ejemplo perfecto de esto. Y gracias a Dios que, como dijo el alcalde, fue el gobernador Newsom quien se esforzó. Y por eso el presidente Biden le prestó atención a California. Y por eso tenemos esta sociedad y podemos abrir estos sitios en Oakland y en Los Ángeles en comunidades que fueron azotadas particularmente. Por eso la vacunación lo más rápido posible. Sabemos que este virus, la COVID-19, ha tenido el control. Y tenemos que eliminar este control que tiene esa enfermedad. Si no nos vacunan, COVID seguirá ser un virus. Sigue mutándose. Y cuando se muta, cambia de forma y puede hacer otras cosas. Y potencialmente puede ocasionar muchas de las ganancias que hemos logrado. Muchos de los logros que hemos tenido hasta ahora. Por lo tanto, necesitamos sociedades increíbles como estas, donde aún podemos tener las entregas de vacunas. Si es de Sutter, de miembro de Kaiser y otras muchas maneras que en este momento están llevando a cabo la vacunación. Pero encima de eso, podemos tener esta nueva entrada de vacunación en centros masivos, en megacentros como este de Oakland. Gracias, gobernador. Gracias a Biden. Gracias a la ciudad de Oakland y todos los socios. Vacunar a todos lo más pronto posible. Gracias. Como presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Alameda, junto con Nate Miley, mi socio y director de celebridad Pauline Child, quiero decir, para comenzar, gracias al presidente Biden. Gracias a vicepresidente, nuestra Kamala Harris de California. Gracias a FEMA, gracias a la presidencia de Biden por esta oportunidad. También quiero dar unas gracias enormes a nuestro gobernador, Gavin Newsom. Nuestros condados y yo hemos tenido oportunidad de trabajar con Gavin Newsom desde que ha sido gobernador. Siempre estuvo presente en torno a la inundación que ha estado ocurriendo, manteniendo a los gobiernos locales informados, involucrados en torno a los incendios que tuvimos. Y desde que llegó esta pandemia a este país, desde el marzo pasado, el gobernador Newsom, su gobierno, director de la Agencia de Sanidad, el doctor Galley y otros han estado pendientes cada semana por esta pandemia. Yo sé que he estado en tres llamadas cada semana, por lo menos, en la cual el gobierno, el secretario, doctor Galley, ha estado hablando con los líderes de los condados, hablando de cómo lidiar. Así que le quiero decir gracias por involucrarse personalmente y por la involucración de su gobierno. Hoy la palabra clave es sociedad, sociedades federales, estatales y locales. Y esto es lo que se requerirá para vencer esta pandemia, para poder lidiar con este virus. El condado de Alameda es el mejor lugar para iniciar esto, porque nosotros reflejamos al resto de los Estados Unidos. Somos una reflexión de California. Tenemos comunidades urbanas, comunidades suburbanas, comunidades rurales, individuos de avanzada edad, jóvenes, personas con retos físicos, todos viviendo aquí. Somos una comunidad diversa, multicultural, multilingüística, todos aquí. Y la habilidad de hacernos socios para lidiar con este virus. Este virus que está matando a gente por todo el país, por todo el mundo. Un virus que va a ser casi el equivalente a la influencia española del 1918, que mató a casi 50 millones de personas históricamente por todo el mundo. Y a menos que tengamos este tipo de sociedad que se ha creado gracias a la administración de Biden y el liderazgo de Gavin Newsom aquí en el Estado y del gobierno local, se requerirá este tipo de sociedad para salir a la comunidad y asegurarse de que los marginalizados, los que no tienen techo y hasta los que viven en mansiones, tengan la capacidad de que todos igualmente puedan tener acceso a la vacuna para vencer el virus. Así que reitero, gracias por su liderazgo. Gracias a la presidencia de Biden por la sociedad y a las comunidades locales por reunirse, para asegurarse de que cada uno de nosotros sea vacunado. Muchísimas gracias. Gracias, señor supervisor. Gracias por su excelente labor y por sus generosas palabras y su liderazgo. Increíble. Ahora, con gusto, recibiremos sus preguntas. También quiero reconocer a alguien que no está aquí, pero que ha sido instrumental para el desarrollo de esta sociedad. Me refiero a Bob Fenton, el director regional de FEMA. Que ha sido un socio extraordinario en múltiples gobiernos. Y Marco LeDucci, dirigente de la Oficina de Servicios de Emergencia. Este sitio está siendo creado con la ayuda de la Oficina de Servicios de Emergencia y FEMA. Y tendremos el apoyo de personal que incluye miembros de esta comunidad. Ahora, con gusto, recibiré sus preguntas. Gracias. Gracias. La respuesta a la pregunta es, nos han dicho que estas destinaciones de fondos nos permitirá recibir hasta 6.000 administraciones de dosis a diario y que todos los apoyos necesarios, no solo las dosis mismas, las ampollas, todo el equipo de protección personal y personal, será proporcionado adicionalmente por el gobierno federal, de ninguna manera quitando de nuestra capacidad actual. Ellos han asegurado nuestra confianza y mantenemos esa confianza en el gobierno, sino de que esas dosis llegarán junto con el apoyo que han prometido. No solo episodicamente, no solo para el inicio de este sitio, sino para semanas y meses próximos. Los sentimos problemas con el audio. Estamos construyendo un sistema existente desarrollado en décadas. Y me refiero al sistema ya conocido por muchos californianos. 19 millones de vacunas administradas anualmente para la influenza y las administraciones de vacunas que existen para otras cosas que la gente recibe a diario por todo el estado. Estamos construyendo un envase encima de esa infraestructura y esto es impulsado por las necesidades de cada condado, haciendo las decisiones de distribución a los proveedores. De lo que nos damos cuenta es que en ese proceso no había la transparencia que esperábamos y había ciertos condados que estaban destacándose más que otros, que no desempeñaban tanto como deseábamos la administración. Entonces tuvimos que presionarlos para mantener la sociedad con el lente en equidad. Pero nos dimos cuenta de la sofistificación necesaria para una distribución episodica donde no haya falta de certeza en la suministración y que no tengamos que considerar esta escasez en semanas próximas. Por eso desarrollamos esta infraestructura. Como decía, construyendo encima de la infraestructura existente con un socio federal. Y también con la compañía Blue Shield en California, que está dentro del negocio de administración de asistencia médica. Han dado ayuda con más de 64 mil miembros de personal para análisis de datos, para hacer procesamiento de pagos e incentivos en la administración de vacunas. Es singular. Queremos aumentar encima de esta pericia, mejorando la aplicación de estos esfuerzos. Y la aseguro como gobernador, que lo anuncio, lo hago. Cada estado está reiterando en este proceso en base a las condiciones existentes que a menudo son un reto. Ha visto usted de una encuesta ayer, dos encuestas muestran que ha fungido pobremente a usted en esta vacunación. ¿Cómo puede usted edificar esto? Hemos triplicado el número de vacunas administradas. Estamos aquí hoy para marcar la primera sociedad con el gobierno de Biden, no solo aquí en el norte de California, sino también en el sur de California. Los esfuerzos de vacunación, como dije, han ido de cuarenta y tantos a treinta y tantos, ahora veintitantos, estamos logrando progreso. Y cuando consideran dónde estamos considerando los estados más grandes, a dónde nos encontramos, apenas estamos comenzando. Estamos procediendo agresivamente y creo que comenzarán a ver las cifras de vacunaciones aumentar. Y estamos conscientes de que es necesario obtener más apoyo y suministro de vacunas, no solo del gobierno federal, sino también de los fabricantes directamente, incluyendo Johnson & Johnson, que creemos que será un cambio importante con su vacuna de una sola dosis, que nos permitirá como país, no solo como estado, sacarle ventaja al virus. Y en la decisión de ser socio de Blue Shield, ¿qué piensa el estado que podrá lograr Blue Shield que otros no pueden? Y dado la rapidez de contratación, ¿cómo responde a la crítica de que Blue Shield puede favorecer, quizás por el apoyo que lo favorece a usted? Tenemos esta sociedad con Blue Shield desarrollada por un equipo de expertos. Tenemos docenas de individuos que trabajan en la administración de vacunas. Tenemos un comité consultorio comunitario. Tenemos un comité consultorio de administración, el grupo para dictar pautas. Tenemos un equipo de expertos, todos reuniéndose, considerando que funciona, que no funciona. Y hemos identificado a dos socios en particular, dos organizaciones sin afán de lucro. Kaiser y Blue Shield, ambos ofrecen experiencias singulares. Son organizaciones bien establecidas en el estado de California, que tienen la escala, la capacidad, los sitios existentes que buscábamos. Y por eso es que el equipo recomendó esta sociedad con ellos y yo estuve de acuerdo. Gobernador, el CDC dice que los maestros no tienen que vacunarse para reabrir las escuelas seguramente. ¿Qué piensa usted de las encuestas de algunos sindicatos que no están de acuerdo con esa decisión? ¿Y dónde está la legislación en cuanto al plan corto de reabrir las escuelas? Quiero la perspectiva. Quiero que se reabran las escuelas sin riesgo y quiero que se haga de una forma estable, no episodicamente. Se puede hacer de una forma sin riesgo. Hemos establecido un plan a legislatura que incluye 6,6 mil millones de dólares en acción temprana para ayudar con equipo de protección personal, para ayudar con pruebas y otros protocolos y apoyos en cuanto al distanciamiento social, a filtración de aire. Tenemos muchos, muchos distritos que tienen escuelas abiertas y que han podido hacerlo sin riesgo. Específicamente, en enero tuvimos 87 casos reportados de casos positivos en nuestras escuelas. Es una cifra más baja de lo que se había visto en noviembre y diciembre, a pesar de que en enero fue una cifra histórica. Yo me suscribo al punto de vista de la presidencia de Biden, reforzado una vez más hoy en su rueda de prensa que sí podemos reabrir escuelas sin riesgo con el apoyo apropiado. De modo que la infraestructura que presentamos a la legislatura dispone el apoyo, la negociación que ha estado llevándose a cabo por las últimas semanas, hablando con la senadora Skeno. En un momento le puedo pedir que responda cómo piensa ella que procedieron estas negociaciones. Ella ha sido instrumental en ellas y la quiero laudar por su trabajo. Anoche intercambiamos documentos para llegar a conocer los matices y esperamos poder llegar sin riesgo a la reapertura de escuelas para instrucción en persona. Comenzando con los estudiantes menores, no lo digo académicamente o intelectualmente, sino como alguien que tiene cuatro hijos jóvenes. Los niños más jóvenes no están recibiendo los beneficios de aprendizaje a distancia que reciben los mayores. Y me preocupa mucho la equidad en esta conversación, porque hay muchas escuelas particulares que están abiertas. Y creo que podemos reabrir escuelas públicas a instrucción en persona con el nivel de seguridad apropiada y apoyo y responsabilidad aplicando las reglas. Y estamos resueltos, comprometidos a hacerlo en sociedad con la legislatura. Le voy a pedir a la asambleísta Skinner que nos hable de su progreso y qué opina sobre esto. Gracias, gobernador. Nadie quiere en realidad contagiarse con COVID-19. Entonces tenemos inquietudes, seamos maestros, padres, sea lo que sea. Si vamos a reabrir las escuelas, mejor hacerlo de una manera segura. Pero yo me siento confiada. Y sabemos que el gobernador también quiere que las escuelas se abran de forma segura. Las escuelas y la legislatura también lo quiere. Las escuelas. Estamos tratando de resolver los detalles y me siento confiada que sí lo vamos a lograr. En ese mismo espíritu, la legislatura se reunió con nuestro gobierno. Tenemos el modo de pensar y la confianza mutua que pronto dominaremos esto. Quiero ver su reacción en la ciudad de San Francisco. Está demandando a USCIT, el distrito, porque no tiene un plan de reapertura. Si no tiene este marco establecido, va a haber más gobiernos locales a actuar por su propia cuenta. Lo incluimos en la estructura estatal. Por cierto, el presupuesto que presentamos tiene el nivel más alto de financiamiento federal en el estado de California para educación de kindergarten a décimo segundo año. Bajo la proposición 98, proporcionamos miles de millones en recursos adicionales. Y seguimos trabajando allegadamente con la legislatura para poder generar 6,6 mil millones de dólares en un paquete de acción temprana para abordar el problema de pérdida de aprendizaje. Esto se puede abordar a nivel local en los distritos escolares de San Francisco y Oakland. Están abriéndolo, están considerando extender el día escolar, extender el año escolar, extendiendo apoyo con más consejeros, con más tutelaje para estudiantes. No tenemos idea de lo que necesita cada distrito comparado. Hay 1,050 distritos, pero tenemos un reconocimiento fundamental que necesitan más recursos y necesitan flexibilidad y es lo que les proporcionaremos. Y tenemos esperanzas de que estas cuestiones entre condados y ciudades verán alivio pronto con este paquete. El argumento también de tener el prerequisito de que todos los maestros sean vacunados antes de comenzar, ¿quiere decir que no se hará? Me encantaría ver a todo mundo en el estado a recibir una vacuna. No solo que me gustaría priorizar a maestros, estamos priorizando a maestros. El estado difundió pautas 1B que prioriza a los maestros. Tenemos agrupación por edad, pero estamos priorizando a maestros para vacunas. Queremos que nuestros maestros reciban sus vacunas y ahora han sido priorizados en este estado. Y queremos ver que esto suceda. Lo que creemos es precisamente lo que se desee, el doctor Fauci, lo que la presidencia de Biden cree. Que podemos reabrir escuelas sin riesgo al procesar la priorización de vacunas a nuestros maestros y mantener a estos maestros nuestros para profesionales, choferes de autobús, trabajadores de cafeterías, afanadores que son esenciales para hacer funcionar las escuelas y mantenerlas limpias y seguras para mantener a nuestros hijos limpios y seguros. Estamos alineados con la presidencia de Biden en ese sentido. ¿Ha aprendido usted alguna lección clave en otros lugares donde le está bien en distribución de vacunas a nivel estatal? ¿A las ciudades como Long Beach? Long Beach ha sido un gran socio con el estado, un gran ejemplo para el estado. El alcalde García y yo acabamos de conversar telefónicamente de lo que está funcionando, los retos que enfrentan. Cada parte del estado tiene sus mejores prácticas. En el condado de Alameda, 94.4% en el reporte de hoy de las vacunas entregadas han sido administradas. Hay algunos condados que tienen niveles bajos de 22%, que es inaceptable. De modo que estamos aprendiendo de sus condados, no solo otros estados. Aprendemos de proveedores, aprendemos de nuestros socios, incluyendo Kaiser, Sutter y otros, qué funciona, qué no funciona. Cada día recibimos estas lecciones, las asimilamos, hablamos de ellas en los grupos de trabajo, ocupamos gran parte del día hablando de la administración de vacunas y terminamos la noche hablando de todo lo que hemos aprendido en el transcurso del día para mejorar. En cuanto a los, hay dos demandas que estudiantes han demandado. Ellos quieren regresar inmediatamente a la competencia y si quiere hablar algo de la conversación ¿Qué está haciendo usted con los líderes de deportes juveniles para permitir a las secundarias y otros deportes juveniles que comiencen a practicar mucho antes? La semana pasada hicimos un anuncio que permitirá deportes como atletismo que se lleven a cabo. Hemos estado proporcionando la infraestructura para ciertos deportes y ciertas competiciones. Hemos estado en conversaciones muy directas. Yo personalmente he iniciado estas conversaciones la semana pasada. Mi equipo está en contacto constante tratando de sobreponernos a estos niveles. En el nivel rojo comienza a verse apertura de juegos de béisbol, luego fútbol. Para ser honestos, mucho de esto es dirigido por fútbol. Muchos quieren ver una temporada de fútbol. Y eso yo lo siento muy personalmente. Tengo cuatro hijos que quieren recibir educación, pero les encantan los deportes también. Entonces yo reconozco todos los beneficios físicos, mentales y también para maestros y padres que proporcionan los deportes y actividades físicas. Y tenemos esta responsabilidad de apoyar a nuestros hijos en esas actividades. Y queremos ver que esto suceda de una forma sin riesgo. Muchísimos datos han sido proporcionados por los grupos que nos están demandando. Y si me preocuparan las demandas, hace un año hubiera colapsado. Hemos visto docenas cada semana y algunas de personas allegadas a nosotros. Así que es algo que nos aclara cosas. Algunos son políticos sin base y algunos sí tienen base, son legítimos, quieren lograr cosas buenas. Y yo lo reconozco y estamos procesando esto también. Y tengo esperanzas, sinceramente, tengo esperanzas de que podremos encontrar un terreno mediano, un terreno igual para todos. Y poder seguir moviéndonos en la dirección adecuada. En lo que tiene que ver con el procurador general, ¿qué factores considera? Y está sopesando un nombramiento. ¿Qué ve usted la propiedad para ese cargo en los siguientes dos años? Me parece que hay cinco candidatos atrás de mis espaldas para procurador general. No quiero que sea programa de televisión, de realidad. Pueden hacerles preguntas y a ver cómo las responden. Con mucho gusto. Tengo a mis espaldas gente extraordinaria que ha buscado consideración. Algunos no han buscado esa consideración de ser elegido procurador general. Pero estamos muy cerca de tomar esta decisión. Esta es una consideración que es bastante franca y quiero publicarlo más contemporáneamente. El procurador general actual sigue siendo procurador general. No ha sido confirmado formalmente por el Senado de los Estados Unidos. De modo que el anuncio público se determinará en base a esa confirmación. Así que estén percatados de esto. Esperamos que suceda pronto. Yo espero que suceda antes en lugar que tarde. Y gracias al liderazgo de la Condado de Alameda y a los Ocredeis por abrirnos su hogar.